¡Hola a todos y bienvenidos a Cocina con Carmen! Hoy vamos a hacer huevos con bechamel o huevos vileguá. Es una receta que está súper deliciosa y a mí me encanta desde que era una adolescente. Los ingredientes los tenéis al final del vídeo y abajo en la descripción. Así que ya, ¡vamos a comenzar! Lo primero que haremos será cocer 5 huevos. Así que ponemos agua a calentar en un cazo a fuego medio-alto y añadiremos los 5 huevos. También vamos a añadir una cucharadita de sal y un chorrito de vinagre para que las cáscaras no se rompan. Cuando el agua comience a hervir, pondremos el fuego a medio. Y si queréis, le podéis dar vuelta a los huevos de vez en cuando para intentar que la yema se quede en el centro. Después de unos 10 minutos desde que el agua comenzó a hervir, los huevos ya están cocidos. Y vamos a sacarlos a un recipiente con agua fría para cortar la cocción. Cuando los huevos no quemen, pasaremos a pelarlos. A continuación, los cortamos por la mitad y los colocamos todos en un plato. Seguido vamos a preparar la bechamel. Así que en una sartén a fuego medio, añadimos 80 g de mantequilla sin sal. Y una vez que se haya derretido, agregamos 80 g de harina de trigo. Y la iremos moviendo de vez en cuando hasta que se haya tostado un poco. Ahora vertemos medio litro de leche caliente. Y lo iremos mezclando todo con un batidor de varillas hasta que no tenga grumos. También añadimos una cucharadita de sal, pimienta y nuez moscada al gusto. Y lo iremos mezclando todo continuamente hasta que la bechamel se separe de las paredes de la sartén y esté lista. Tras esto, ponemos un poco de bechamel en un plato untado con un poco de aceite. Y sobre ella colocamos medio huevo. Lo cubrimos con más bechamel. Y haremos lo mismo con el resto. Para que la bechamel se endurezca, los vamos a dejar en el frigorífico durante unos 30 minutos. Pasado el tiempo, vamos a hacerle un doble empanado. Primero pasándolos por una mezcla de 3 huevos batidos con un poco de sal. Y luego por pan rallado o pan molido. Le damos forma ovalada con ayuda de las manos. Y volvemos a hacer lo mismo que antes, pasándolos por huevo y por pan rallado. Cuando tengamos todos empanados, los dejaremos reposar durante unos 15 minutos. Y pasado ese tiempo, los podemos guardar en el frigorífico para consumirlos otro día o pasar a freírlos. Para freírlos, he puesto abundante aceite en un cazo a fuego medio alto. Y una vez que esté caliente, añadiré 2 huevos con bechamel. Cuando veamos que están doraditos, los sacaremos con cuidado a un plato con una servilleta para que absorba el exceso de aceite. He hecho lo mismo con unos cuantos y mirad que preciosos quedan. A mí me gustan acompañados con ketchup, pero seguramente están buenos con mayonesa o con todo lo que le pongáis. Y ya mismo lo voy a probar. ¿Qué os voy a decir de esta receta si es que me llevaría diciendo cosas buenas medio día entero? Porque es que me súper encanta. Es como comer una croqueta de bechamel rellena con un huevo. Una delicia, os lo prometo. Y también me recuerda a mi adolescencia. Cuando yo era una muchachita, iba a un bar a Chiclana a comerme un huevo a la bechamel, como le decíamos, con su ketchup. Y es que es una delicia. Mmm, que me encanta. Así que si os ha gustado esta receta, os invito a que le deis a me gusta. Suscribíse a nuestros canales si aún no lo habéis hecho. Y por aquí os voy a dejar más recetas con huevo, que son todas una delicia. Y como es una delicia, todas las recetas que tengo en mi libro Cocina con Carmen. Que si queréis más información, lo tenéis abajo en la descripción. Un besito y hasta el próximo vídeo.